Hola, mi nombre es Jocelyn Vallejo. Soy Miss Ecuador 2014 y represento a todos los ecuatorianos de aquí de New Jersey. Y los invito a que nos acompañen en el día 17 de agosto en el desfile y festival ecuatoriano que empieza por el South Broad Street y termina en el Parque Columbus, donde tendremos mucha comida y música y mucho más. Para más información, llamen a la presidenta Leonor Tapia al 609-516-0107. Gracias. Muy bien, Jocelyn. ¿Cómo se siente siendo la reina de los ecuatorianos aquí en el condado de Mercer? Es un honor para mí poder representar a toda la comunidad ecuatoriana y poder estar en el desfile ecuatoriano donde vamos a celebrar un día muy festejado para nosotros. Muy bien, es una cultura que pueden aprender muchas otras comunidades, ¿no? Que conozcan nuestra cultura. Sí, igual los invitamos a todos los latinos sean...